Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a ver porque, bueno, resulta que había una performance feminista por lo del LGTBI, el orgullo Y en esa performance una drag queen se ha dedicado a pegarle batazos a una imagen de cartón de Isabel Ayuso y otra de Abascal, vale Bueno, pues evidentemente aquí hay gente que se ha salido a criticar esto porque es normal que se critique, vale Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado con esa performance, por llamarla de alguna manera Y antes de eso tenéis aquí el Twitter de Lada Estafas, que es el Twitter que tiene mi moderadora para que le enviéis aquí las cositas que queráis que veamos juntos en directo Entonces se las mandáis a ella y las vemos aquí Dicho esto, vamos a ver esa performance catastrófica Dice, mirad qué bonita, qué cultural y qué feminista esta actuación pagada con nuestros impuestos Porque estamos para gastarle el dinero en gilipolleces, en esto, en el cartel este de las gordas en la playa Menos en cosas donde debería gastarle el dinero, que yo creo que España está ahora mismo para gastarlo en muchas otras cosas más importantes No, mejor en estas chorradas Bueno, pues esto está pagado con nuestros impuestos y subvencionada por el Ministerio de Igualdad ¿Cómo no? En la que se destroza una figura de Isabel Ayuso con un bate de béisbol, vale Y aquí veis, bueno, está la performance Ahí, esa es la de Abascal Y esa de Isabel Ayuso Vale, bueno Veis aquí que lo pone Ministerio de Igualdad del Gobierno de España Y Generalitat de Cataluña, vale Esto se ha pagado Sí, podíamos gastar esto perfectamente en el sueldo de Alberto Que yo creo que es mejor invertido Que Alberto es policía Es mejor invertido ahí que en esta puta basura, vale O lo del cartel de la playa Vamos, no sé Bueno, pues Como veis, evidentemente ha salido gente a coger y criticar esto Pues porque no me parece normal Que desde el gobierno se financie este tipo de performance En las que estaban pegando batazos a gente de otros partidos Es que me parecería igual de mal que lo hicieran también pegándole batazos a Irene Montero O a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, me parecería mal se hiciera a quien se hiciera Vale Bueno, pues aquí tenéis esta persona Vale Que por cierto Esta persona luego la cuenta Le ha puesto candadito Vale, para que no se sepa De todas las cosas que ha ido poniendo por aquí Vale, ahora lo vamos a ir viendo Vale, pero bueno Tenéis esto, subís de aquí Que lo que dice Es Soy el concejal de políticas LGTBI del Ayuntamiento de Ripollet El Ayuntamiento de Ripollet Es el que ha hecho esto Vale, porque si os dais cuenta Ponía Orgullo de Ripollet Vale Dice Soy el concejal de políticas LGTBI del Ayuntamiento de Ripollet Nosotros como ente local Nos financiamos por las administraciones públicas Como por ejemplo el pacto de estado contra violencia de género Eso no significa que esta actividad del orgullo esté financiada Vale Por el Ministerio de Igualdad Pero el Ministerio de Igualdad sí que apoya las políticas públicas LGTBI feministas Y por eso incluimos el logo en el cartel O sea que dice que esa mierda de performance No está financiada por el Ministerio de Igualdad Pero que lo incluyen Pues porque como el Ministerio de Igualdad está a favor ahí de los LGTBI Que lo incluyen Vale Pero que no han pagado concretamente Para esa Para financiar esa performance Vale De todas formas Eso No lo habrá pagado el Ministerio de Igualdad Lo habrá pagado el Ayuntamiento de Ripollet Que sigue saliendo de los impuestos En este caso de la gente de Ripollet Vale Y de las subvenciones que reciban del gobierno y de tal O sea al final Sigue saliendo de nuestro dinero Aunque no haya sido financiado expresamente por el Ministerio de Igualdad Al final sigue saliendo de nuestro dinero igual por otros tipos de vías Pero siempre igual Vale Dice Y por eso incluimos el logo en el cartel Así que vuestras declaraciones faltan totalmente a la verdad Ripollet seguirá apostando por las políticas LGTBI y feministas Bueno aquí tenéis Dice Un drag queen apela a las imágenes Apalea las imágenes de Ayuso y Abascal En la celebración de la diada LGTBI de Ripollet Vale Esto es lo que hemos visto Y Luego Tenéis aquí gente que ha ido poniendo Dice Hola Irene Montero Esta vergüenza la pagamos todos Y tu ministerio lo subvenciona Harás algo Busco en líneas de trabajo del ministerio Y entre lo que es piropo Y juguetes no sexistas No veo nada sobre subvención de eventos En los que con un bate se apalea la figura de Ayuso Vale Bueno luego han puesto también en esta noticia Este tweet de Vox Que dice 10 de julio de 2022 en Castellón Un individuo de origen magrebí Ataca a un coordinador de Vox en Burriana Con una botella de cristal rota Mientras trabajaba en un chiringuito de playa Fue herido en el cuello, muslo y abdomen Vale Lo cual me parece una puta desgracia Y luego dice 23 de julio de 2022 Ripollet, Barcelona Un hombre andrógino Apalea las figuras de Ayuso Y Santiago Abascal Durante la fiesta de la GTV en Ripollet E indigrante espectáculo Fue subvencionado por la Generalitat Golpista Y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero A ver A mi Si me parece que lo de Vox Es como Esto Con esto No le veo correlación O sea No le veo correlación A que A que esto que pasa aquí Tenga nada que ver Con Que haya una persona Haciendo ese tipo de cosas Porque No es lo mismo Que a un chaval Que Que es Bueno es coordinado de Vox Pero no es lo mismo Que a un chaval Que es coordinado de Vox Haya venido Uno Y le haya hecho Vamos Le haya hecho Un Cristo Con una botella de cristal rota El desgraciado Vale No es lo mismo eso Que Me sigue pareciendo mal Que haya una performance Pagada por el gobierno Que se dedica A pegar con un bate A Santiago Abascal Y a Si hay uso Pero no me parece Igualable Vale Una cosa Que es una acción Violenta Real Contra una persona Que lo otro Que es contra un cartel Que me sigue pareciendo mal Pero no me parece que sea igualable Vale Bueno Aquí tenéis Como veis Es la diada LGTBI 2022 El orgullo de Ripollet Y aquí se puede ver Te que te que te Se ve un poco como la mierda Pero veis que pone Diputación de Barcelona Generalitat de Cataluña Ministerio de Igualdad Vale Vale Eh Espérate Ahí Ahí Bueno Como os digo Este que era El chaval este de aquí El concejal Que ha dicho que era Concejal de políticas LGTBI Del ayuntamiento de Ripollet Que es donde se ha celebrado Esta performance Este hombre Como podéis observar Ahora mismo ha puesto Cuenta candade Ha dicho Cuenta candado Estos protegidos Que pase el follón Y luego ya Vuelvo Eh Vale Y aquí tenemos gente Porque antes de ponerse La cuenta candado Ha estado Ha estado con gente Discutiendo sobre este tema Vamos a ir leyendo Las respuestas de la gente A no sabemos exactamente Que cosas habría puesto Aquí Vale Dice Perdóname Pero incitar al odio Sobre todo hacia una mujer No es muy feminista Ni tiene nada que ver Con las políticas LGTBI Esto irá por este de aquí Que dice Ripollet seguirá apostando Por políticas LGTBI Y feministas Vale Y esa chica le contesta esto Eh Dice Que eso Que incitar al odio Eh No tiene Sobre todo contra la mujer Contra Ayuso En este caso No es muy feminista No es muy feminista Ni tiene que ver Con las políticas LGTBI Acabo de ver el vídeo Y me ha puesto Valcuerpo por la violencia Vale Aquí le contesta Algo que no podemos ver Porque se ha puesto La cuenta candado Y la chica le dice Bueno Está claro que soy yo Que no he entendido bien La performance No sabemos Que explicación Habrá dado el pavo aquí No tengo ni idea Pero con este Estuve totalmente de acuerdo Con la chavala No me parece Eh Muy Muy feminista Por tu parte Por la parte De este concejal Este tipo de De cosas De performance En la que se está pegando Aquí a Es un cartón No sé si saber Ayuso real Menos mal Pero vamos Que no me parece lógico Ese tipo de performance Ya os digo Que me parecería Igual de mal Que se le hiciera Ayuso Que se le hiciera Bascal Que se le da Perro Sánchez Que se le hiciera Irene Montero Me parecería exactamente Igual de mal Vale Eh Luego Es a este también Vale Que A los que contesta Al otro Que no podemos ver Dice Gracias por la aclaración De que eran de cartón Ah vale En este Vale vale En este que no podemos ver Que la chica le dice Bueno está claro que soy yo La que no ha entendido la performance Aquí supongo que él habrá contestado Algo así como que no eran Que no es incitación al odio Porque no era real Vale Que era una performance Eh Con Con pancartas de cartón De Isabel Ayuso Y tal En plan de Chavales Relajaos que no les hemos pegado De verdad eh Menos mal Menos mal Vale Y eso es lo que dice aquí Dice Gracias por la aclaración De que eran de cartón Me quedo más tranquila No a la incitación al odio Y no a la violencia Dar un poco de ejemplo Hombre Es que sí O sea es como Ah claro Eran de cartón Bueno no pasa nada Eran de cartón No le habéis pegado Una paliza con un bate A los reales Tranquilidad No pasa nada eh De verdad Eh Bueno Y luego Estos de aquí Porque Este es el que hemos leído antes En la Foso Serrano Que decía Que esto es una vergüenza Porque está pagado Con el dinero De todos nosotros Vale Este de aquí Este Alguien ha contestado Esto que se ha eliminado No sabemos que ha dicho Pero aquí dice Hemos de entender Que usted conforme Con esta actuación Y lo representa Entonces Esto Supongo que serán Tweets De De este mismo hombre Vale De este de aquí Pero que los habrá eliminado Por algún motivo Vale O sea que No sé si son En concreto Estos dos de aquí Mira Serrano Alfonso Irene Montero Serán estos dos de aquí Los que faltan Aquí Vale En los que explicaba Pues eso Que era Que era el concejal Que tal Que Vamos Que estaba a favor Con la actuación Vale Y aquí Por eso hay alguien Que le dice Bueno Entonces tenemos que entender Que estás conforme Con esta actuación Y con lo que representa Hombre Estará conforme Porque Supongo Que este hombre Siendo concejal LGTB De políticas LGTBI De Ripollet Supongo que será él El encargado De haber contratado O de haber Se puesto en contrato O lo que sea Esta Esta performance A ver Yo es lo que os digo A mi me parece Me parece igual de mal Que se haga A cualquiera Me parece igual de mal Que se haga A Ayuso Que se haga a Bascal Que se haga A cualquiera Me parecería igual de mal Aunque se hiciera Irene Montero Es que no me parecería bien Que se hiciera una performance En la que se está Cogiendo Y se le está pegando Con un bate O sea Es que es de ser mandril El hacer esto O sea No me parece No me parece correcto La verdad Y no es porque sea Ayuso Ni porque No Es que Es que si hubiera sido Que lo hubieran hecho Irene Montero Lo hubiera criticado igual O sea Y que esto esté pagado Con nuestro dinero Porque está pagado Con nuestros dineros Y no es porque han subvencionado Al ayuntamiento Si no es por esto Es por lo otro al final Esto lo paga el ayuntamiento Que se financia A través de O bien Impuestos de la gente Que vive en ese ayuntamiento O bien Subvenciones que le llegan Desde arriba Subvenciones que le llegan Desde arriba Pagado con nuestro dinero O sea Que al fin y al cabo Esto ha salido Del bolsillo De todos los españoles En lugar de dedicar el dinero En otras cosas Lo dedicamos En esta puta mierda Y ya Subvenciones que le llegan